Ella logró que la ley finalmente la reconozca tal cual es. ¿Qué decía tu DNI antiguo? Ah, tenía un nombre horrible. Decía Leonardo, pero no correspondía. Fernando Peña construye personajes. Él nos va a mostrar cómo hace para encontrarle a cada uno su propia identidad. Yo creo que cuando uno se detiene un minuto a construir su identidad, deja de ser. Siempre uno sabe quién es. Yo no le creo a la gente que dice yo tengo un conflicto, pero no sé quién soy. No. Siempre sabes quién sos. Hoy en La Liga te vamos a demostrar que si querés saber quién sos, tenés que descubrir tu verdadera identidad. Lorena fue adoptada de bebé y nunca conoció a sus padres biológicos. Necesita saber quiénes eran, porque lo que está buscando es su verdadera identidad. Ahora en este bar se va a encontrar con el médico que la trajo al mundo. Él debería tener la respuesta que busca. Tu mamá era una persona sana, perfecta. ¿Qué otra cosa te puedo decir después de 34 años? Yo te pregunto lo que se hiciste. El 7 de diciembre del año 1990, ¿lo vas a saber? No lo vas a saber. ¿Apas que tiene algún registro? No, 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 absolutamente nada. Esas cosas no se registran. Falta de memoria, registros inexistentes, parecía que en el nacimiento de Lorena algo se hizo mal. ¿Le interesaba darme una familia bien o le interesaba la familia? Por supuesto que sí. Y yo a tu padre lo conocía desde cuando estaba trabajando en América en la corporación de Carver. O sea, que por eso busqué el que fuera lo mejor y lo más adecuado para un amigo. ¿La madre que es del interior, si usted la tenía ahí en...? Sí, sí. Era de Córdoba. Y eso es lo que yo le conté a ella. No, pero lo que pasa es que ella me dijo de Rosario. O de Rosario, bueno, era de... Sé que era del interior. ¿Y era una mujer culta? Culta, muy preparada, muy bien, una personalidad. Usted ahí es tu personalidad. Vos no sos una negrita, no sos una boliviana, no sos una persona normal, hija de una persona normal. Empezábamos a conocer los valores de la obstetra. Para él, un negrito no es una persona normal. Eso no es nada. Ahora va a reconocer que Lorena fue entregada a sus padres adoptivos a cambio de plata. ¿Qué le di a mi papá? ¿Qué fue para eso? ¿Qué pasó esto? Tu padre era un amigo mío, ¿no? Yo con un amigo no iba a hacer ningún tipo de negocio. Me hizo un favor, simplemente un favor. Parece un buen tipo. Le acaba de decir que le hizo un favor al padre de esta chica, al presupuesto para esta chica. La cambió, la cambió como se cambian figuritas en el colegio. Ahora vamos a ver qué pasó con el caso de Fernando. Lo que el padre no es amigo de él. Fernando vive la misma situación que Lorena. Su parto también fue atendido por este médico y luego entregado a una familia adoptiva. Pero antes del encuentro cara a cara con su entregador, queríamos conocer su historia. Estamos llegando acá a la casa de Fernando Morisi, que tiene 36 años o 37, tal vez. Verdaderamente, muchos no sabemos de eso. Fernando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, todo bien. Permiso. Ponete cómodo. La adopción de Fernando también fue de modo irregular y hoy necesita conocer cuál es su verdadera identidad. Fernando Felipe Morisi, 10 de abril de 1970. ¿Y esto es mentira, entonces? Eso es todo mentira. En una adopción legal, acá figuran los padres adoptivos, cosa que en el mío no está en blanco. ¿Y desde cuándo sabes que sos adoptado? Sospechar, lo sospeché siempre. Sospechar, lo sospeché siempre, siempre. ¿Desde chiquito está ahora bien? Sí, sí. Sí, porque es algo que yo lo sentía por dentro. Y después, bueno, mi mamá tenía 47 años cuando yo nací. No me cerraban nunca los números. ¿Ellos a vos nunca te contaron nada? Nunca, jamás. Los padres adoptivos de Fernando murieron hace unos años y nunca le revelaron su origen. La verdad, finalmente, se la dijo su tío. Yo soy adoptado, pero no legalmente. Porque mi vieja, lo mío lo hizo todo de callada. A través de una tía de ella que conocí a un médico que se dedicaba a vender bebés. O sea que no te adoptaron. No. Te compraron. Te compraron. Mi mayor intriga es con el tema de la adopción porque mis tíos me dijeron que tengo un hermano mellizo. Tengo otra persona igual que yo, suelto por ahí. ¿Qué sentís hoy en día con eso? Es decir, o sea, nada, me salvaron la vida. Sentís un poco de resentimiento por la acción, ¿no? Que convengamos que no está bien comprar a un chico, ¿no? Está bien comprar a un chico, pero te salvó la vida y vos no me... Porque cuando me fue a buscar, bueno, estaba mi hermano mellizo también. Ella quería traerse a los dos, pero le pedían muchísima plata. Para que te des una idea, por mí pago el valor de un departamento. Me eligió a mí porque yo estaba con una infección muy grande en el ombligo, estaba a punto de morirme. Que no me alimentaban muy bien para que no crezca, porque si crecía se les complicaba al médico venderme. Yo qué sé, vos tenés a tus viejos, vos mirás hacia atrás y ves cómo viene armada. ¿De dónde vengo y veo hoy con mis hijos a dónde voy? No, 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 no tengo. Mientras Fernando miraba en su pasado sin encontrar lo que buscaba, en la ciudad de La Plata íbamos a pasar un día junto a chicos que también sufren una ausencia. ¿Te acordás cuando eras chico y empezaste a preguntarte quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué me llamo como me llamo? Vamos a hablar con los chicos del hogar Pantalón Cortito para que nos cuenten qué se siente cuando empezás a descubrir quién sos, cuando empezás a encontrar tu identidad. Pantalón Cortito es una asociación civil que ayuda a chicos que perdieron a sus padres o fueron abandonados. Queríamos saber cómo hacen ellos para construir su identidad. ¿Qué tal está la comida? ¿Está buena? ¡Sí! Tienen bien adorfinado. A ver, vamos a ver por acá. ¿Qué están comiendo? Sopa. ¿Sopa de qué? De... Tuviste que mirar a ver de qué era, ¿no? ¿A vos qué te da vergüenza? Nada. Nada, y bueno, ¿y entonces cómo te llamás? Vanila. ¿Cuántos años tenés? Doce. Doce. ¿Y cuánto hace que venís acá a Pantalón Cortito a comer? Hace cinco años. Ah, bien, entonces. ¿Con quién vivís? Con la señora. A ver, déjame petar el culo acá un poco, así hablamos con Dani. ¿Quién es esa señora? ¡Te da vergüenza, le da vergüenza! ¿Por qué fuiste a vivir con ella? Porque me dieron el egreso. Y cuando empezaste a preguntar, mi mamá, mi papá, ¿dónde están? ¿Qué te decían? Nada. Decían, sí, después vienen, después te van a visitar, nunca más. El papá de Daniela murió y su mamá un día se marchó. Ahora, junto a su hermana Victoria, reconstruyen su vida en el hogar. Acá es mi hermanito. ¿Sos de la misma papá y misma mamá? De la misma mamá, sí, pero de mi papá no. ¿Quién te dijo que te llamabas Daniela? El documento. No, ya, nací mi madre. Sos mala, ¿eh? No la querés nada. Sí, porque mi mamá no eligió el nombre, me puso el nombre. ¿Quién? ¿Es lo único que hizo? Sí, apenas. ¿Y eso te duele? Sí, me duele mucho. ¿Te hubiera gustado? Sí, me hubiera gustado estar al lado con ella, pero me duele porque no hay estar tan cerca. ¿Vos pensás que tu vida hubiese sido otra si hubieses estado con tu mamá? Sí, hubiéramos tenido otra vida mejor, pero se ve que no. En algún momento preguntaste, ¿y quién soy? ¿Quién es mi mamá? ¿Quién es mi papá? Dos señores, una señora y un señor. ¿A los que no querés ver? Sí, porque no. No mintieron a nuestro padre. ¿Qué siente una cuando no tiene ni mamá ni papá? Sola, nos sentimos sola. ¿Y vos pensás que podés ser una mujer? Yo no. ¿Una mujer que le pueda decir a sus hijos lo que le pasó? No, pues se me hace sentir mal. A ver, a ver, a ver, a ver, es que tienen una buena mentira. ¿Y vos cómo te sentís? ¿Hija de quién te sentís? De nadie. De nadie. ¿Cómo se puede vivir sin ser hija de nadie? O sea, me siento como hija del hogar. O sea, de hogar del hogar. Acá te encontrás contenida. Sí, me siento más acá porque hace cinco años que estoy viviendo y me cuido muy bien acá. Me siento como si fuera que estoy empezando de nuevo, pero con otra familia. ¿Cómo se hace con estos chicos para borrarles esa historia negra y crearles una identidad para seguir adelante? Nosotros es todo un replanteo. Porque yo te digo, cuando empezó nosotros decíamos, bueno, hay que morfar, qué sé yo. Sí, lo básico. Claro, a medida que fuimos resolviendo y que el país también se fue calmando, dijimos, bueno, realmente, a la gente con morfar no le alcanza. La gente lo que necesita es poder adquirir conocimiento, fundamentalmente. Entonces empezamos a pensar en la escuela. Porque es ahí donde se van a formar, donde van a poder borrar o elaborar toda esa historia triste que tuvieron. Y repensar una sociedad distinta, si querés, para que a otros chicos no les pase lo que les pasó a ellos, ¿no? ¿Qué querés, Bení? Bení, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Inti? ¿A qué estaban jugando? ¿A nada? ¿Allá vos no estás con aquello? No, no, no. ¿Por qué? ¿Te llevas mal? Sí. ¿Con el Colorado te llevaba pa'l culo o no? Sí. ¿Por qué? No sé. Bení, dale, colo, Bení. No quiero, Bení, tiene vergüenza. ¿Qué va a tener vergüenza? ¿Por qué? ¿Cómo se llama entonces? Alcides. ¿Alcides? ¿Dónde estás? Alcides. Ahí está. Ahí está, Bení, te digo Alcides, no te digo Colorado. Para algo tiene un nombre. Dale, Alcides, vení. Chicos, me van a hacer correr. Me van a hacer correr. ¡Alcides! ¡Que no te agarres! ¿Dónde estás? Ya está, atrapado. ¿Te calientas que te digan colo? ¿Te jode que te digan Colorado? ¿Por qué? No me gusta, me digan. ¿Y cómo te llamas? No me gusta los apodos. ¿Y cómo te llamas? Alcides. Muy bien. ¿Y quién te puso Alcides? Mi mamá. ¿Y entonces cómo hay que llamarte? Alcides. No sé si lo tiene muy claro, pero eso es identidad. El nombre parecía ser el primer rasgo de la identidad, como una marca. Pero parece que hay otras cosas que determina quiénes somos. El actor, por lo general, juega mucho con la identidad. Se mete en distintas identidades. Y para eso hay que estar muy seguro de quién uno es. Yo todavía no estoy muy seguro de quién soy. ¿Y vos quién sos? Hola. Hola. ¿Cómo va? Con frío. ¿Sí? Acabás de terminar el programa. Acabamos de terminar. Caes. Me agarrás en el bajón. En el bajón. Que no es un bajón de depresión. Es reubicarme. Aparte, mientras estás haciendo la radio, estás creando los personajes que participan con vos en la radio. Sí, estoy saliéndome de mi identidad, justamente. Entonces, esto es volver a la identidad, ¿no? ¿Recordás algún momento de tu vida cuando no podías darte cuenta cuál era tu identidad? No, ¿sabés que no? Siempre supe lo que quise y lo que era y lo manifestaba. Y ahí radica la mayoría de mis problemas cuando era chico. ¿Quién soy? Qué pregunta, ¿eh? Yo soy, el mismo que vos, todos los yo que fuimos. Yo bebé, yo niño, yo joven. Ahora, el yo, el sí mismo, es la continuidad que yo tengo de saber que yo soy todos esos yo que fui. Estar consciente del pasado. Exactamente. ¿Cuáles fueron los primeros problemas que enfrentaste cuando, asumiendo tu identidad, empezaste a vivir, a crecer y a manejarte, interactuar con otros? Los problemas más grandes que tuve fue con mi mamá. No por el tema homosexual. Eso fue casi lo de menos, te diría. O sea, yo jugaba mucho solo, hablaba solo, me disfrazaba solo, cantaba solo, bailaba solo. Y eso le asustó mucho, ¿no? Creo que hay varias personas que han tenido una infancia así, con amigos invisibles y con un mundo... Lo que pasa es que yo pasaba el 99% del tiempo en eso, claro. Yo no salía a la calle, no jugaba nada. Estaba todo el tiempo en mi cuarto con esa gente, ¿no? A la cual yo veía y hablaba. Entonces, claro, una madre que entra al cuarto de un chico y ve que está... Hola, ¿cómo estás? Bien. Claro, se asusta. Pero, de pronto daba para encerrarme, pero hice de esto una profesión, ¿no? Soy creador de identidades, digamos. ¿Y de qué hablabas vos con tus amigos? Situaciones. No hablaba de la vida. Me planteaba situaciones. Jugaba al médico mucho. Le hablaba al enfermo y le decía, bueno, yo no me voy a tomar un minuto para ir a comer con mis colegas y después lo veo. Pero, sí, sí, era una cuestión... Bueno, me acuerdo, a veces soñaba que volaba, era piloto, y me llamaban para comer y tenía que aterrizar en el avión. Sí, sí, me pasaba eso, me pasaba, ¿no? Y mamá, que no entendía, porque yo no le decía todas estas cosas. Baja a comer, ¿por qué no bajás? Y yo no le podía decir, mamá, porque tengo que aterrizar en Dakar. Después lo de la homosexualidad fue, y encima sos puto, pero primero fue toda esa cosa de mi mundo. Ya sabíamos que la identidad se conforma con un nombre y un mundo propio. Pero, ¿es posible tener dos identidades en un mismo cuerpo? Ella es la Loma, glamorosa y sensual, pero no es la única persona que vive en su cuerpo. Lo comparte con Marcelo. Se reparten los días de la semana y habitan en casas separadas. ¿Quién sos? Soy dos personas en una que viven en una sola felicidad. Marcelo es un hombre, pero un día decidió convivir con la mujer que había en él. ¿Hace cuánto que vos descubriste esta otra vida? Recién a los 18 años. Sentía que me asfixiaba, que no hacía lo que quería, que estaba cumpliendo con reglas absurdas que no me las habían impuesto, pero que el mundo y el medio te las imponía. Hasta que dije, no, basta. Hoy salgo, hoy rompo cadenas, hoy rompo todo. A partir de hoy, cambio. ¿Por qué hubo mujeres? Porque me crié con mujeres. Mis padres eran separados. Abuelas, primas, mamá, hermana. Con mi papá no me llevé nunca bien. Él me despreció por mi condición sexual y me echó a la calle. En ese momento dije, no quiero ser un hombre completo porque voy a hacer sufrir a una mujer. Y me convertí en una especie de ángel vengador de las mujeres. ¿Frente a quién tuviste que pintarte los ojos? Imagino que tuviste que transformar tu imagen. ¿Frente a vos mismo? ¿Tal vez sos vos mismo? Solo. Lo único, el ojo que a mí me importaba era mis hermanos. Lo que más le chocó fue ver en un momento cuando esto se empieza a transformar. Ya producido, está todo bien. Ver el cambio como se empieza a hacer, eso les chocó. Y nunca supo ninguno de los dos explicarme por qué les chocó. Tuviste y tenés que, digamos, mantener y sostener una identidad como hombre y al mismo tiempo sostener y mantener una identidad como mujer. Y no la mezclo. Tengo, por ejemplo, durante el día en los torneos de Bridge, he tenido gente que me ha contratado para sus cumpleaños para hacer show y no he ido. He mandado un show de reemplazo. No me gusta mezclar. Y el de la noche no me conoce como hombre. Hoy me está conociendo. Hoy, si alguna vez estuvo con vos... Esto es lo que te comiste. Por noche, ¿te salís de hombre a veces? A veces sí. Sí, sí. Yo tengo de jueves a domingo una vida. Lunes, martes y miércoles es otra. Puedo ir a un teatro, a cenar, a un restaurante. A las jueves, viernes, sábado y domingo, Marcelito se convirtió. Marcelito se vuelve... Loba. Loba. Y quiero conocer a la Loba. Hoy conociste a Marcelo. Esta noche conoces a la Loba. Hecho. ¿Te animás? Dale, vamos. ¿Uno puede ser varias personas el mismo día? Yo diría que uno puede cumplir distintos roles el mismo día. Varias identidades, varios personajes. Sí, pero la identidad ese sí mismo es una. Y si no está bien arraigado, ¿qué pasa? Ah, es dramático. ¿Por qué? Porque en estos tiempos que corren precisamente, tan vertiginosos, de tanto cambio, ahí está el riesgo, la pérdida de la identidad. Parecía que la identidad requiere de muchos cuidados. A veces cuesta encontrarla y también puede perderse. Mientras tanto, en el hogar pantalón cortito, los chicos habían encontrado la forma de construir la propia sin su familia biológica. ¿Cómo te llamás? Agustina. Agustina, ¿cuál años tenés? Once. Once. Bien, chiquitas son mis. Bien, ¿desde qué edad se conocen? Sí, chiquitas. Muy, muy, muy chiquitas. ¿Un amigo es como un hermano? Sí, casi. ¿Ustedes qué diferencia hay entre un amigo y un hermano? De que uno es sangre y el otro no. ¿Y la sangre vale mucho? ¿O a veces el cariño y el amor valen más que la sangre? Puede ser como un hermano del corazón. Puede ser como un hermano del corazón. Exacto. Para mí es más importante el cariño y el amor y la sangre. ¿O me equivoco? No. ¿Cuántas familias hay? Andan entre 250 y 300 chicos. Es móvil, viste, por distintas circunstancias. Los adultos, y habrá cerca de 150, y ya te digo, familias de distinta composición. Una madre con un montón de hijos. Por ahí chicos que han dejado, que están solos, dos hermanitos. Entonces se van a vivir con esa familia, que sería como una familia... Sí, una familia alternativa. Claro, una familia alternativa. Tu vida son los que te crían, viste. Y eso lo vemos mucho acá también. Al lado de uno ahí, mirá que... ¿Este es terrible? Lo que yo veo que tiene es una mubre... Sí, porque juega a la pelota. Sí, juegas a la pelota, porque el jabón, ¿qué pasa? ¿Le tenemos miedo? ¿Cada cuánto te bañas? ¿Como cada cuánto? ¿Cuánto? ¿Vos no te bañas? ¿Cómo te llamas? Lara. ¿Cuántas años tenés, Lara? Nueve. ¿Y vos cómo te llamás? ¿Qué, yo? Sí, no, yo. ¿Vos? Sergio. ¿Quién te puso tu nombre? No me acuerdo. ¿No te acordás? No. ¿Quién te puso, Lara? Mamá. Tu mamá. ¿Y dónde está tu mamá ahora? Mamá murió. Murió. ¿Se murió tu mamá? Falleció. ¿Y vos con quién vivís, Larita? Yo con mi tía. Mi tía está ahí en la cocina. ¿Te acordás vos de tu mamá? Sí, porque hay fotos. ¿Hay fotos? ¿Y era linda como vos tenías esos ojos así grandes? No, era igual a mi hermana. ¿Y vos a quién te parecés? A mi papá. ¿Y lo ves a tu papá? Algunas veces. ¿Y cuando lo ves, qué te dice? Muy poco. ¿Qué, y no viene a visitarte? No. Porque mi papá se fue lejos. ¿A dónde se fue? ¿Y vos estás contenta con tu tía? Sí. ¿Sentís que es como tu mamá? Sí. Yo sí. ¿Y cuando vos estás triste y querés hablar con alguien, con quién hablas? Con la pareja. Con la pareja. ¿Y la pareja y qué te dice? Nada. ¿Y entonces no te sentís muy triste? No. ¿Por qué? Porque me pongo a jugar con los dositos. Y ahí te levanta toda la tristeza a la mierda. ¿Sí? Che, me patearon porque estoy diciendo malas palabras. ¿Está bien? Perdón. Esa nena. Esa nena, ¿no? No se dicen malas palabras. No entiendo por qué Alcides no juega. ¿Por qué está enojada con vos? Chicos, chicos, chicos. ¿Por qué está enojada? ¿Por qué está enojada? Pero yo después le pedí perdón y le dije a Alcides. Después tenemos que tratar. Pará, pará, pará. Porque no me gusta estar peleado con nadie. Me voy a sentar acá. Alcides. Ustedes empiecen sin mí. No, pero quiero saber qué fue que te enojó. No, no. No, quiero saber de verdad que te enojó. No. Porque estamos todos jugando. Pero yo no le cargué. Le dije colorado porque no sabía el nombre. A mí me dicen pelado si no saben mi nombre. Si te pido disculpas por haberte dicho colo en vez de haberte dicho Alcides. ¿Me disculpas? ¿Colo? ¿Sí? Vamos a jugar, dale. Vamos. Te dejo tirar la pelota vos primero. Te dejo ocupar mi lugar y tiras la pelota vos primero. Caroline. Dame la pelota. Alcides. 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 Es pesado, ¿eh? Vamos, dale. Caroline. Arranca alcides entonces. Vamos, Juan. ¡A dónde? ¡A dónde? Para unos lo importante es el nombre. Para otros, el lugar que ocupan en el equipo. Y un día les llegará el momento de la gran pregunta. ¿Quién soy? La identidad es el carozo de cada uno. Es la esencia de cada uno. Pero a partir de transcurrir la vida y de los vínculos, se nos van armando cáscaras. Esas distintas cáscaras que pasarían a ser la personalidad. Podemos ir cambiando nuestra personalidad. Lo que no debe cambiar nunca es ese carozo. Esa identidad. ¿Y en el caso de la gente que cambia de sexo o que quiere cambiar de sexo? Tu carozo es mujer. Es carozo de mujer. ¿Y qué debo hacer? Y la cáscara quedó en un cuerpo de hombre. Está bien. ¿Y es sano operarse? Totalmente. Ser fiel al carozo. Y lo que no es sano, entonces, o no es sano, o no está preparada para esa sanidad, es la sociedad. Perfecto. Que no acompaña, en la mayoría de los casos, que no acompaña, porque se asusta ante esas situaciones. Mariela Muñoz. A los 8 años se dio cuenta que era una mujer en un cuerpo de hombre. Recién a los 50 consiguió su DNI con su verdadera identidad. A los 21 crió su primer hijo del corazón. Tiene 63, ya lleva criados 18 hijos y es, al menos para mí, un ejemplo de la lucha por la identidad. Hola, Mariela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Mucho gusto. A ver. Muñoz, Mariela, 1943. Sexo, mujer. Y el número de documento. Su foto. ¿Cuánto tiempo vos tardaste en conseguir este DNI? Dos años. ¿Qué decía tu DNI antiguo? Ah, tenía un nombre horrible. ¡Horrible! ¿Que era el Benigildo? No, no, decía Leonardo, pero no correspondía. ¿Cuándo te diste cuenta que ese nombre no correspondía a lo que vos eras? Sí, cuando yo tenía más o menos 7 o 8 años. ¿Súper chiquita? Claro, porque uno se da cuenta que es diferente lo demás. Yo me daba cuenta que era diferente a los chicos y cuando iba al colegio yo jugaba con las chicas. Siempre me gustaban los muñecos, los peluches. Y aparte que yo toda la vida tuve caderas anchas y cinturas pequeñas. Que a mí también todavía me sorprende porque tenés, ¿cuánto? ¿62 años me dijiste? 63. 63. Mirá la cinturita que tiene. Y siempre teniste esta curva, digamos. Sí, porque tenía caderas anchas. Estos son huesos todos. Sí, te entiendo perfectamente lo que son caderas anchas. La lucha de esta identidad, el primer DNI que fue cambiado en el país, comenzó para seguir tu instinto de madre, de alguna manera. Claro, es para tener una identificación en que soy una mujer realmente. Vos, para sostener tu identidad, tuviste que pelearte contra un montón de cosas. Y bueno, yo peleé contra el mundo. Mariela luchó contra el mundo y adaptó su cuerpo de hombre a su identidad femenina. Marcelo, en cambio, adaptó su vida a sus dos identidades. Una transcurre en Recoleta y la otra en Balvanera. Esta es la reina de la casa. Muy distinta tu casa, ¿eh? La casa de la lucha. Y bueno, esto tiene que ser así, quilombo. Quilombo, quilombo. Plumas. Están, Egipto. Recuerdo de todas las casas. Eso pertenecía a la casa una de mi abuela. ¿Y por qué eso no lo podés tener allá, en la otra casa? No, sí lo tengo. Me lo traje como para no olvidarme que también estoy allá. Porque si no me olvido... Eso es interesante. Y me quedo acá siempre. Allá tengo por ahí alguna cosita que tiene que ver con la loba. Y acá tengo alguna cosita que tiene que ver con Marcelo. ¿Cuáles son las cosas de la loba que puedo ver acá? Las cosas de la loba. Esto es parte de la loba. ¿Es rubia la loba? Ahora es rubia. Antes no era rubia. Antes era morena la loba. Ahí tenés la loba. Ah, pa. Tenemos un adelanto de la loba. El día con Marcelo estaba llegando a su fin. Y el momento de conocer a la loba se estaba acercando. ¿Cómo fue el primer día que hiciste esto? Un desastre. No me salía nada. Era piñón fijo. Pero bajo una tormenta. ¿Cuánto tiempo pasó desde que pensaste hacer esto que lo hiciste? Mirá, esto es como prostituir. La primera vez te sentís sucia. La segunda vez decís, bueno. La tercera vez. Y ahí ya, la cuarta ya empezás a... ¿Y cómo harías si me hago la ceja para acá? Claro, ya le empecé a encontrar el arte. Claro. Ya empezás a buscar el arte. Que eso es lo más lindo de todo esto. La transformación. Porque además de lo que podés sentir internamente, sexualmente, demás, lo más lindo que tiene es la creatividad. Poder crear de un sapo una ranita más bonita. ¿Era es? Miren este cuerpo de una hembra sedienta. Es el de una loba que así se presenta. Mi hija. ¿Y hoy? ¿Por qué rubia? Que... Que es la más fina y más puta. ¿Crees, por ejemplo, que sos una mujer con un cuerpo equivocado? Eso no. No, es que yo tengo tanto cuerpo que entran varios personajes. Así que no hay problema. Esto es lo más sacrificado. ¿Vos ves? Sí. ¿Tocás? Nada por acá. No soy Emanuel. Esto va cinta de embalar, pegadita y... ¡Ah! Centro del culo. Y te tiene que aguantar toda la noche. O sea que es como que pusiste los huevos en la heladera. ¡Ah! ¿Y si tenés que aramear, cómo es esto? Sí, te lo aguantás, papi. Tenés que aramear primero. Y si no, llévate cinta de embalar porque si no... ¿Le dicen cosas lindas los tipos? Mamita, bombón, caramelo. Hay otros que se zarpan más. A mí me encanta que se zarpen, ¿eh? ¿Y a Marcelo le dicen cosas lindas? ¿Marcelo tiene un éxito con las mujeres? ¿Y a vos? ¡Hijo de puta! Se le meten en todos lados a las mujeres. Se va Marcelo. ¿Se va Marcelo? Chao, Marce. Hasta el lunes. Que descanse. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Te estaba esperando. ¿Vamos? No vamos. Gracias, Marce. Ay, mi amor. ¿Ves que este barrio no pasa nada? No hay un carajo de gente. Ni putas hay ya acá. Antón, ¿no? ¿Qué parezco en mi talegra? Vamos a la noche, señores. Prepárense. La loba va a hacer estallarse al justo, ¿eh? Mientras la loba viajaba rumbo a su show, Fernando Peña nos iba a demostrar que para interpretar un personaje, lo primero que tiene que descubrir es su identidad. ¿Se puede definir qué es la identidad para la mega, para Sabino, para cada uno de los personajes? ¿Hay un concepto diferente? Sí, por supuesto. Y lo tengo que tener yo bien claro, porque si no, no aparecerían como personajes. Y la identidad yo creo que está clarísima al escucharlos. En los gestos. No necesito una ficha. Claro, no necesito, nació en, ta, 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 ta. La ficha se hace a partir de lo que emanan. La diferencia está en que cuando yo los personifico, no hago de, soy. Me pongo en ese zapato, soy. No es que digo, ¿cómo pensarías? No, 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 soy. Pero en algún momento te pensaste la historia de cada uno de ellos. No, viene sola. ¿Cómo esos compartimentos dentro de tu cabeza pueden respetar la identidad de cada uno y dialogar entre sí? No lo sé. ¿Estás un poco loco? No, no sé si, no. Pero es, no, estaría, no, estaría loco si no lo pudiera cortar. Y si fuera una cosa compulsiva, que ahora yo de pronto me salen las voces y puedo hablar con vos. No, no, no estoy loco para nada. Es un escape. Así como hay gente que agarra cinco lápices y hace así, yo creo que es la cuota que, justamente al revés, yo creo que es la cuota que tenemos, que necesitamos para no volvernos locos. Para algunos la identidad es una certeza, para otros una duda permanente. Fernando quiere saber quién es y de dónde viene. Tiene que reconstruir su pasado como sea, hasta preguntando a los vecinos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, Lina? Fernando. ¿Bien? Bien. ¿Vos lo conocés a él desde chiquito? Sí, era un nene muy lindo, pero, este, claro, uno se daba cuenta enseguida porque los papás adoptivos eran muy grandes. No eran grandes. ¿Vos chicos no te habían dado cuenta? Sí, 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 sí. Sí, no, ya lo sé eso. Y aparte de que lo sabíamos, sabíamos que nadie sabía dónde te había sacado. Claro. ¿Qué pasa con la gente que no sabe quién es? Por ejemplo, un chico que creía que era alguien y ahora tiene que ser otro. ¿Es mejor? Traumático. ¿O es peor? Decirle, mirá, vos no sos Claudio Pérez, vos sos Claudio López. No, es mejor. Es mejor. Es mejor. ¿Siempre la verdad es mejor? Siempre la verdad es mejor, porque, digamos, va a ser traumático para esa persona. Muchos no quieren sufrir ese trauma, prefieren seguir con la identidad que lograron hasta ese momento. Pero cuando logran saber desde dónde vienen, quiénes fueron sus padres, bueno, su identidad se modifica, pero no el carozo de esa identidad. Va a tener claro que él sigue siendo el que es, nada más que ahora me enteré que mis padres eran otros. No todos conocen su origen, pero como se trata de una necesidad, deben salir a buscarlo. Esto le pasó a Lorena. Nació en la misma clínica que Fernando y el mismo médico atendió su parto. Y como quiere saber quién es ella, no paró hasta encontrarlo. Lo empecé a buscar por la guía, guía de capital, demás, y hasta que conseguí el teléfono en la dirección que es donde está viviendo él ahora. ¿Cómo fue tu encuentro con él? El primer encuentro fue bastante, fue más tarde, fue fuerte. Tu mamá era una persona sana, perfecta, ¿qué otra cosa te puedo decir? Vos no sos una negrita, no sos una boliviana, no sos una mujer con tres, con tres células nerviosas. Yo suponía que él sabía más y que no me quería decir nada. Que me olvide, que me olvide todo esto. Como si fuera, viste, que vos decís, ¿me quebré un pie? Tengo otro. Claro, olvidate, ya vas a ver. Una fractura se sana, que es una marca, un recuerdo, pero se sana. Esto que te pasa a vos... No sana. Y este es el certificado de nacido vivo que fue hecho por el médico, supuestamente, entre comillas, cuando le dieron el alta a mi vieja. Que mi vieja jamás fue internada, pero bueno. Certifico que el 7 de abril de 1970 a las 18.30 nació con vida Fernando Felipe Mobrici. ¿A dónde es esto? ¿En Bragado? ¿Acá en Mataderos? En Mataderos. Una de las suposiciones que tenemos con los chicos que nacieron, nacimos ahí, es que el tipo trabajaba en el Salaberry, en el Santoyani o en algún otro lugar, y que por ahí veían mujeres jóvenes que eran por ahí, o del interior o de acá, pero que estaban solas, y el tipo se las chupaba y se las llevaba para la clínica de él. Y después él hacía ahí todo el movimiento que quería hacer. Es más, el médico este tiene un hijo, se lo quedó él. Como Fernando y Lorena, Graciela también quiere reconstruir su pasado. Ella fue atendida por el mismo médico e hizo su propia investigación. Fue así que descubrió un dato escalofriante. En la clínica donde nació existía un sistema de entrega de chicos al mejor postor. La gente venía, y de acuerdo al poder adquisitivo que tenía, había un sector donde estaban los bebés, que estaban valuados más, y los otros. En general, más que nada, si eran rubios, yo hubiese sido baratísimo entonces. ¿En todos los casos pasa que están anotados en fecha que no son? Esa. En algunos casos, años de diferencia. Yo hace poco me enteré que en mi caso tengo dos años de diferencia. O sea, yo en realidad tengo dos años menos de lo que creía que tenían. De nosotros se apropiaron y nos sustrajeron la identidad. ¿Tuviste un hijo en Estados Unidos? No lo sé. Y tampoco me preocupa. ¿Ves? Esas cosas para mí son... A mí me da mucha bronca que la gente no respete el sentimiento del otro. Yo tengo mucha gente que me dice, pero no puede ser que no te importe. Sí, loco, no me importa. No me importa. A vos te importará, porque vos tendrás identidad de padre. Yo no tengo identidad de padre. Dí vida a alguien, ya me siento feliz con eso. Pero yo no creo en el hijo como lastre, o en el padre como lastre. ¿Y curiosidad no te da? No. Qué loco. Fernando Peña nos revela que para él, dar vida, no significa sentirse padre. En el hogar Pantalón Cortito, íbamos a conocer a dos chicos, que aunque no tuvieron padres biológicos, decidieron formar una nueva familia. Hola, Nahuel. ¿Cómo te va? ¿Este es tu familia? Sí. ¿Este es hijo directo tuyo? Sí. Ah, ya le gustó la cámara, Nahuel. ¿Y tu mujer dónde está? Está ahí en la casita de... O sea que vos pudiste armar tu familia acá adentro. Sí, 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 también. Acá está. Hola. ¿Cómo te va, Laura? ¿Cómo se conocieron? Acá, en mi lugar. Acá. ¿Y qué fue lo que te gustó del negro? Todo, no sé. ¿Todo? ¿Cuando lo viste qué dijiste? Lindo. Lindo, lindo, lindo. ¿Y qué se siente formar una familia... ¿Qué se siente formar una familia en el medio de un lugar donde todas las familias son del corazón? No hay de sangre. Orgulloso, más que nada. Orgulloso porque te das cuenta que podés lograr algo que no te imaginabas. Tener tu propia familia. De estar atrás del pasado y lograr lo que más querés vos. ¿Y qué te gustaría para este bombonazo? Hola, Nahuel. ¿Qué te gustaría para el futuro de Nahuel? Va con todos. Igual mucho problema no va a tener este. ¿Qué sí es lo que los padres están haciendo por él? Lo son de la fe. A través mío han aparecido transgéneros, chicas que son travestis, algunas que son transexuales, que no están intervenidas. Y que a través de toda mi lucha les abrí un portal, no una puerta, para que todos puedan entrar y reclamar lo que realmente necesitan. Y entonces este portal que vos abriste hacia otras mujeres en búsqueda de su identidad, ahora lo están disfrutando las que vieron después que vos, ¿no? Claro, porque entre ellas tenemos, qué sé yo, podíamos dar primero a Alejandra Portatadino, la petrolera. ¿Qué es ella? Ahora, sos una mujer de acá hasta los pies. Ahora sí. ¿Y vos, Mariela, cuándo te operaste? ¿En qué año? El 16 de marzo del 81. También habrá sido una de las primeras operaciones, me imagino. Yo no hice en Chile. Claro, en esa época se operaba en Chile, que en Argentina no existía. Si no hubiese existido en esta historia una Mariela Muñoz. Y hubiera sido todo más difícil. O sea, aparte, como persona, se demuestra que la condición para ser mamá o papá es el corazón. El amor no está condicionado por un órgano sexual. El amor es maravillosamente hermoso y diverso. Entonces, si la gente no entiende, nunca vamos a crecer bajo ningún aspecto. Siempre vamos a estar con odios, con broncas. Y no es así. Como Mariela, Alejandra no tiene dudas sobre su identidad. Nunca abandonó su lucha por hacer aceptada tal cual es. Bueno, lo logramos. Alejandra Victoria. ¿En qué te va a ayudar en la vida tener un DNI? Voy a ser un ser social. ¿Cómo te permite estar en la calle todo el día buscando? Sí, sí, pero me está enfermando. Fernando es taxista. Y mientras recorre las calles buscando pasajeros, tiene la fantasía de encontrarse con su hermano. Tenés que ir mirando al costado a ver si te enganchás pasajero. Y a su vez voy mirando a ver si logro cruzarme con mi hermano. Sí, me ha pasado de por ahí verlo de espalda, qué es ese, y acelerar. Y por ahí me encuentro con un embotellamiento y darle, darle para llegar a estar al lado. Y bueno, verlo de cerca y le resulta que no, que no es. Y acá es donde naciste vos, ¿no? Así es. ¿Qué significa este lugar para vos? Que estuve mi primer mes y medio, dos meses acá. En vez de estar, no sé, que cualquier criatura está en su casa con sus padres, yo estuve un mes, un mes y medio bollando acá dentro. Fernando sabe que tiene pocos lugares donde buscar su origen. Y uno de ellos es el médico que atendió su parto y que conoció a su madre. Por eso, decidimos llamarlo por teléfono. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. Diego Alonso. A nosotros nos había llegado una denuncia de que vendía bebés en una clínica que estaba embragado en 5741. Y bueno, nada, yo lo llamaba porque, nada, nos parece lógico que tenga su derecho a réplica. O se quedó mudo o cortó este hombre. Como del otro lado de la línea telefónica no hubo señales de vida, decidimos ir a buscarlo personalmente. Seguimos en la búsqueda del doctor. Nosotros queremos darle su derecho a réplica, así que por eso vinimos hasta la puerta de su casa, a tocarle el timbre, a ver qué es lo que nos dicen. Parece que no hay nadie. Vamos a seguir esperando. No atendía el teléfono, tampoco el portero eléctrico. Entonces, pasamos al plan B. Con la ayuda de Lorena, quien ya se había reunido con el médico, acordamos un encuentro en un bar de su barrio. Hola, ¿qué tal? Hola, Fernando. Yo lo digo que yo tengo que estar en la casa, con la gente que voy a cenar. ¿Quién quiere hablar con él? Él lo envuelve. Averiguando con mis tíos, me dijeron de que... Me contaban de que cualquier autálogo, la de cosas. Y me dijeron de que tengo una comida mellizosa. No sé, ni me acuerdo. Si es que usted viene a preguntar eso, ni absolutamente le puedo decir. Lo que acabo de decirle a ella, que lo que yo comí antes de ayer, no me recuerdo hoy lo que fue. Dudo de que haya tenido usted un hermano, porque si hubiera habido algo de mellizos, se hubieran dado juntos a alguien. O sea que nunca hemos tratado de ser para el que yo no he tenido nunca el parto de mi hermano. Así que de eso que tranquilo que hermano no hay. O sea, ¿nunca tuvo partos con mellizos? Sí, tuve partos con mellizos de gente que te lo ha llevado, pero que me hayan quedado mellizos, eso no me pasó nunca. No se lo que sea que yo, porque estará en la casa, voy a cenar a la casa de un amigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál fue tu sensación? La sensación era disimular y mantener la calma lo más posible. ¿Cómo hacés para no levantarte y reventarte un vaso en la cabeza? Y es más fuerte el que era saber. Dentro mío se debate todo el tiempo el que era saber. ¿Cuál fue tu sensación al cruzarte a este hombre por primera vez? Bueno, no le creí nada. Ah, no me dijo nada. Creo que tenemos que seguir todo con la búsqueda. El tema es que no sabemos cómo, porque no tenemos nada. Para saber a dónde vamos tenemos que saber de dónde venimos. Es una pregunta que nos hacemos frecuentemente. ¿Quiénes son ellos? Lorena y Fernando aún deben seguir buscando para encontrarse con la respuesta más importante de sus vidas. A la loba, en cambio, le quedaba toda la noche para vivir como mujer antes de convertirse nuevamente en Marcelo. Señoras y señores, Marcelo a las 10 de la mañana. ¡Llegamos! Y a las 2 de la mañana, la loba. ¿Es una diva o no es una diva? Hola, ¿cómo le va? Buenas noches, loba. Buenas noches, mi amor. A las 2 de la mañana, en San Justo, no había rastros del Marcelo de Recoleta. Con ustedes, la única, la inminable, la loba. ¡Fuertes aplausos! Las luces se encendieron y la loba de Balvanera salió a ese. A las 2 de la mañana, en San Justo, no había rastros del Marcelo. Bueno, apuesto 100. 100. 100 es mucho. Dale, dale, dale. ¿Tres encanutados y una de ahí? ¿Va? Vamos, vamos. Bueno. Buenas, buenas. Hola. Hola. Pierna. Mira qué. Ay, mira, parece una calera. Calera. ¿Dónde estaban, chicas? Ah, en el baño, en el baño. Póker de pechotas. Start walking. Vamos. Yones de mujeres, podés despedirte de la celulitis para siempre. Llegó Nivea Body Goodbye Celulitis, el único gel crema con una sustancia propia de tu piel, L-carnitina, que reduce las grasas que forman la celulitis. Goodbye Celulitis. Por ustedes, la única, la innumerable, la loba. ¡Fuertes aplausos! Las luces se encendieron y la loba de Balvanera salió a ese. Muy feliz, niña, que no la esquina, muy feliz, amiga, del que bien se trata. ¿Qué significa para vos la identidad? Ah, esto, la fuerza. Esto no es mi identidad, Eo. Esto es lo que ahora de noche soy. Algo que te permite realizarte. Algo que te dice, yo soy esto y quiero ser esto. No hay que hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. ¿Qué es la identidad para vos, Tano? No sabría decirte. No sabría decirte porque a mí me la quitaron mi identidad. Mi identidad es la verdad de lo que eres. Porque vos podés nacer con un sexo biológico y tú sí que es otra. Porque siempre fuiste una mujer. La identidad es ser. ¿Eso qué es la identidad? Es ser, fluir. Eso es la identidad. Yo creo que cuando uno se detiene un minuto a construir su identidad, deja de ser. Siempre uno sabe quién es. Yo no le creo a la gente que dice, yo tengo un conflicto, pero no sé quién soy. No. Siempre sabes quién sos. La cosa es si te lo bancás. La cosa es si tenés la interesa como para mirarlo al espejo y verte ahí, afuera. Es decir, ese soy yo. Lo único que nos diferencia a uno de los otros, más que los rasgos físicos, es la identidad que nos hace únicos. Algunos siempre supieron quiénes son. Otros los descubrieron de forma inesperada y para otros todavía es un retrato incompleto. Mirá, ahí está el gol. Un sifón que vale 300 mangos. Acá igual dice 250, ya me vio cara de turista y me está agarcando. ¡No se me puede cambiar! Tengo la mano boba, me parece. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! En HSBC sabemos que hay distintas maneras de comprar. Porque somos un banco que escucha. Vení, te escuchamos. HSBC. Mañana, Soledad vuelve a la casa de Gran Hermano, pero no viene sola. Porque también vuelve la Gala de Nominación. Después de una semana muy tranquila, los chicos volverán al confesionario para elegir a los nuevos candidatos para abandonar la casa. Volverán los nervios. Gran Hermano 5, Gala de Nominación. Ya empezó el final con la conducción de Jorge Rial. Mañana a las 10 de la noche por Telefeo. Con las tarjetas de HSBC tenés un 15% de descuento en Restaurants. Donde quieras, cuando quieras. Vení, te escuchamos. HSBC. Con la promo Topline potencia tu mundo, ganate uno de estos 5 mundos impresionantes. Si elegís el mundo game, un equipo de expertos va a equipar tu cuarto con una Playstation Sony, una pantalla increíble, accesorios, juegos y una PC de última generación. Después te llevan a la feria de videogames más importante del mundo a las vegas. Y te van a dar efectivo para comprar lo último en consolas y juegos. Busca tus códigos en los packs de Topline, cargalos en toplineweb.com o por SMS al 58080. Suma a puntos y ganás. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Nueva Aquafresh Extreme Clean. Su espuma microactiva combate las causas del mal aliento hasta en los poros de tu lengua. Dejándote una sensación de frescura y limpieza en tu boca que te llevará a sentir un cambio extremo. Para tus dientes y tu lengua, Aquafresh Extreme Clean. Lleva la sensación de limpieza al extremo. Papá, ¿me prestás el auto? Tomá. ¿Y esto? Si tenés Movistar, mandá un SMS con la palabra AUTO al 4488 y podés ganar un Chevrolet Astra cada día. ¿Y eso? Acordate, AUTO al 4488. Ganar es fácil. Muy buenos días, así empezamos esta mañana. Qué mal me siento con el todo eso. La cabeza. 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 A la mañana siguiente, Alical, un potente analgésico para el dolor de cabeza, más un antiácido para el malestar estomacal. Alical, doble acción, doble alivio. Que se siente y además se ve. Quiero disfrutar la vida hoy. ¿Y vos? ¿Qué esperás para disfrutar la vida hoy? Préstamos personales, 7 sueldos de BBVA Banco Francés. Adelante. Carmen, la cámara. Los ojos rebolearás. Telequino ganarás. Tele, telequino. Tele, telequino. Nuevas Air Crackers. Riquísimas y livianas. Fuente de calcio y fibras con 0% colesterol y 0% grasas trans. Probala. Hay una herramienta fundamental del sentirse bien en todo momento Contar hasta 10 Un feriado hace bien Aunque caiga miércoles O un abrazo ¿A quién no le hace bien un abrazo? Igual que Terma Que también te hace sentir bien En cualquier momento, en cualquier lugar Me quedé sin cambio ¿Te puedo dar el vuelto monedita en un centavo? Sí, obvio Terma, te hace sentir bien ¿A veces te tentás y no sabés qué comer? Todo cambia cuando elegís sentirte bien Ser Pausa Deliciosas barritas que combinan cereales y frutas Fuente de calcio y fibras con 0% colesterol Y 0% grasas trans Nueva Ser Pausa Frutilla, durazno y manzana Cuídate en todo momento Con la promo Topline Potencia Tu Mundo Ganate uno de estos 5 mundos impresionantes Si elegís el mundo look Un equipo de expertos te va a llevar a New York Fashion Week A conocer a los mejores diseñadores Después te va a dar plata para que te traigas lo último en tendencia Una vez de vuelta van a salir juntos a comprar los mejores lugares de diseño local Te van a llenar tu placar con la última colección de Puma Busca tus códigos en los packs de Topline Cargalos en toplineweb.com o por SMS al 58080 Suma puntos y ganar Topline, seguí la línea de tu frescura Ajusta automáticamente la temperatura interior Reacciona inmediatamente ante cada necesidad Elige el tiempo necesario para cada tipo de cocción Adapte el ciclo de lavado ahorrando agua, energía y tiempo Tecnología sexto sentido de Whirlpool Tecnología inspirada en voz El dolor es un dolor pulsátil Como si fuera una pequeña descarga eléctrica La manifestación que hacen es ¡Oh! y se agarra en la cara Yo lo único que recomiendo es Sensodine Cuando se les va el dolor el paciente debe continuar con Sensodine Porque este controla en tiempo No se puede suspender el tratamiento Yo tengo dientes sensibles Uso Sensodine y con eso le puse un freno Nueve de cada diez odontólogos usan o recomiendan Sensodine ¡Un año! ¡Uso Sensodine y suena a cumplirse ¡Un día de segunda! ¡Spèce unstaciente! ¡えば! ¡Auaah! ¡ bye! ¡Aaah! ¡Uso Sensodine! ¡Fue 보니까! Un obrero falleció ¡Sos mías! 10 y 12 minutos a partir de este momento comenzamos Ahora sí Se puede decir que comenzamos, a partir de este momento Comenzamos el programa del día de hoy Clecia, viene un poco por afuera de la política Porque después de las elecciones nadie quiere hablar de política ¿Alguno de ustedes dos quiere hablar de política? Yo quisiera, pero igual se acabó la política Se acabó, se acabó Aparte si no, no hay de qué hablar Están de vacaciones, los que tienen que laburar no laburan Porque ya cambian, o sea, no pasa nada Lo que no acabó es Gerardo Sofobich que estrena obra El tipo agarra una máquina de escribir Y empieza a escribir, escribe, escribe y le pone Esta vez le puso, no somos santas Increíble, no fue a ninguna cosa fina como más fina que la galluta O si te la agarro te la destrozo El primer título no grosero Qué papado tengo el culo A usted le puso otro nombre El champán las pone del orto ¿Qué pasó? ¿Se acabaron los juegos de palabras? ¿Eh? ¿Y la chavacanería? ¿No habrá algo entre paréntesis después del no somos santas? No somos santas Somos repuntos Claro, seguro que sí Gerardo Que sigue escribiendo Ojo, usted va a ver la obra y son todos chistes nuevos Sí Tipo Ay doctor, esa jeringa me va a dar Ah, no No, ese tipo de cosas Ok Pero la gente es feliz No, pero para qué pensar Para qué pensar La gente es feliz porque no va al teatro mucho en realidad Y si usted puede evitar de dejar el cerebro toda una noche ahí ¿Por qué no hacerlo? Estreno de No Somos Santas Ahí lo mandamos a Guillermo López Que se encontró con viejas y queridas amigas Llegamos a la calle Corrientes Actrices consagradas Bailarinas egresadas del Colón Y un guión que no le envidia nada a Woody Allen ¿En todo eso? No Porque lamentablemente llegamos al mundo Gerardo Así que esta nota elevada en colesterol Disfrutala con un té de boldo Encaiga quien caiga Mirá lo que es esto Y está suelto Hola Hola pelado La jeque de Guido De grandote De glamour De gorda De gay ¿Esto está hecho o es relleno? Está relleno Tenés dos pelotas de fútbol 5 Bajá un carro No, un globo que compré esta tarde Tenés la voz de Mostaza Merlo, hijo de puta Claro, estamos haciendo los chongos ¿Quién llegó? ¿Mirta? ¿Susana? No La Canosa Fijate ¿Emocionada señora con la llegada de Canosa? La verdad que sí Mal estamos, ¿no? No Vamos a anotar cómo está la relación con Jire Belén Después del domingo de elecciones ¿Cómo estás Belén? ¿Estás haciendo la nota con el señor? ¿Estás dando la nota con ese escote? Se te van a escapar las lolas Vamos a dar una desgracia acá Bueno ¿Estás enojada? Sí, son malos Haceme un puchero ¿A quién votaste? No te voy a decir Vamos a hacer el primer contacto con Gerardo Esto es increíble Atendido por el dueño Está chequeando la boletería El mega empresario Gerardo Sofovich En su caso, fíjate Chequeando que nos falten los billetes de dos pesos Están haciendo un dos por uno Llenemos la sala de alguna manera Gerardo, buenas noches, Gerardo ¿Cómo le va, Gerardo? Le quería decir mucha mierda para el estreno, Gerardo Es fuerte la imagen Parece que estuviera detenido Gerardo ahí adentro No es para tanto la obra, Gerardo Míralo Busca la cámara y hace su personaje Lo que voy a hacer es un desafío Sacarlo de Sandro Porque nos tiene hartos Una vez me tenés que dar el gusto De hablar como un tipo normal ¿A ver la risa? No, no, no Risa normal A ver, ¿cómo sería? No puedo salir Sí, sí Necesito que salgas Cruzamos con Sandro Rosa, Rosa Él es Sandro No me digas que vos sos Sandra Estamos todos No, no Largalo Sácatelo de encima Hablá normal No puedo, Roberto No puedo Señora, ¿no le gustaría que deje de hacerle Sandro por un minuto? No, pero es igual Ella es una de mis nenas Guarda señora, eh Guarda Vengo a ver una obra teatral ahora que puedo Acabas de decir Ahora que puedo vengo a ver teatro ¿Querés decir que mientras que estabas con Nito de Sonora teatro? No Digo que... Dame mosquilón ¿Hay un nuevo sextoy? No, sextoy no Aflojá un poco con comer peventes, Moria Porque vas a engordar ¿Por qué no? Mirá cómo estoy bien, mi amor Estás tremendo Estás pechuga, pechuga Estoy pechuguita Te iba a pedir tocar las tetas, es mucho, ¿no? Vamos a ingresar a la sala de Gerardo Vamos a ver en tiempo real cuánto duro en este lugar sin que me rajen Diana, buenas noches Voy y le digo a Gerardo La queré toda para vos ¿Vos decís que se enojará con eso? No, no, no No conviene, ¿no? ¿Vos hiciste un carrero en la partida? No, no ¿Cómo? Vos salí afuera, me chico Vos salí afuera Ah, bueno ¿Por qué iba a ser la exclusiva con Gerardo? No Ya entendí No lo voy a poder decir, me parece Lo me están echando Y no, no, no te reúnen La quiere toda para él ¿A qué votaste? Se fue el hombre allí Una sola Escuché que escribe cuando sueña ¿Esta la hizo en una siestita? No, tú no Chau Chau, chau El diálogo de siempre con Gerardo Así que como no me habló El castigo será picotear a todas sus chicas ¿Qué? No No Yo todavía no me olvidé del beso que le diste al presidente Al pelado En cámara En cámara besó al pelado A mí nunca más ¿Cómo te va? Muy bien, pensé que te habías olvidado de mí ¿Cómo me voy a olvidar de vos? Yo me quedo quietito y vos me das un lindo beso ¿Te parece? ¿Ah, sí? ¿Yo te lo tengo que dar? Sí Me quedo quietito Ahí está Vaya, vaya Vaya Dios mío ¿Vos sabés que te estoy diciendo suerte a cada una de las chicas de Gerardo? Así que lo que estoy haciendo es darle mi humilde presente ¿Te parece bien? Muchísimas gracias Puedo hacerlo delante de toda tu familia Sí Muchas felicidades Bueno, muchas gracias Muy lejana de Wanda No te lo puedo creer Ella tiene un tío que se llama Pete Nara ¿Dónde digas que el tío de Wanda se llama Pete? Claro Le pusieron Pete de muy chiquitito Y Wanda le hizo honor en todo el video de internet ¿Le doy un beso o no? Por supuesto Dáselo, dáselo, dáselo Dáselo Obvio Dáselo ¿Qué carajo querés? ¿Qué me trajiste de regalo por el debut? Acá está, acá está Están llegando Te la puse en un ojo No te lo puedo creer ¿Estás bien? Gerardo me mata ahora sí que me... ¿Estás entera? Déjate la pestaña postiza Estas flores son nuestras y quiero que la disfrutes mucho ¿Qué querés? Bueno, nada, vine acá sola a decirte Bueno, ahí va No, pero si seguís así la voy a ver en cualquier momento En nombre de todo, caiga quien caiga Te venimos a hacer un presente Por este momento tan importante para vos ¿Qué? Piquita No te lo mereces ¿Me vas a arruchazar? Escúchame, tilinga Te voy a estar a una menos 10 de la mañana Ahí está ¿Para qué veas que no cambie? Es así Si Gerardo no me habla, las picoteo a todas ¿Está bien? A todas no A todas no Te doy mi palabra Pico a mí nada más Adelante ustedes Aquí estamos nuevamente Algo le producirá a Nazarena Porque cuando se le puso así con la pierna Y se le portaría a la cama de una Y dice No, produce algo Bueno, es que parece que no estaba completamente vestida Ah Eso es lo que vos pensaste No, no, viste que le dijo Me la viste Ah Supongo que se le refería No, no, la viste La viste, no me la viste Ah, yo entendí Me la viste No, no, no Más está escrito abajo No, no Decía Ve que la gente No sé si lo decía No, no sé Para mí decía me la viste De todas formas Esta cosa así Pseudo chavacana Por la propuesta Me ha traído Un pensamiento científico Y acabo de elaborar una pequeña teoría Que si Paenza la puede elaborarse La duración del pico al pelado Es inversamente proporcional A la ubicación en el cartel de la obra Ah, claro Puede ser que más largo cuanto más abajo Y más cortito cuanto más arriba Porque se cree que la duración del pico con el pelado Puede ser una vía de ascenso en el cartel Por ahí Por eso Gerardo no le da pico al pelado Porque es el más grosso de todos Claro Basta, basta, basta ¿Qué pasó? La boca va a decir algo que no quiere No Lo que decía no es Pete Nara Será Pite Nara Pite Claro Habrá leído a Pete No, no, perdón Porque es español Es español Está casado de hecho Con una señora llamada Concepción Es Pete Joder Concepción de Nara Sí, sí, sí Vamos, cambiando rápidamente de tema Nos vamos al protesta ya del día de hoy Tiene que ver con una denuncia Que nos llegó de una madre Que tiene una nena con un problema Que se llama mielo meningosele Que hace que haya desarrollado Se haya desarrollado de una forma Que tiene problemas al caminar Para eso necesita la ayuda De algunas prótesis Algunas, no sé cómo se llamará Andan lo dice en el medio de la nota Que hace que la chica por lo menos camine Un poco más correcto No tiene ningún problema mental No tiene ningún problema De aprendizaje De aprendizaje De hecho, el único problema motriz Es el desplazamiento Un poco más lento Eso es todo Sí, eso es todo Pero en el colegio Donde la quiso notar Que era donde estaba el hermano No la dejaron Y por lo que van a ver Se teme que sea un caso De discriminación Así que Opine usted De este protesta Ya del día de hoy Estamos en el partido de San Martín Recibimos una denuncia A protestella Arroba Cuatrocabezas.com Diciendo que en el colegio San José Existe un caso de discriminación Así que nosotros Vamos a ver De qué se trata Vení Ahora estamos con Lizy En una placita Del partido de San Martín Contame Lizy ¿Cómo se compone tu familia? Agustina Agustina Que tiene cinco años Nicolás De nueve Y mi marido ¿Qué problema tenés específicamente? El problema es que No me la dejan ingresar al colegio Para primer grado ¿Por qué no te dejan ingresar a Agustina En primer grado del colegio? Porque ella usa valvas Y tardaría en subir la escalera ¿Qué son las valvas? Valvas son unos aparatos Para caminar más firme Porque ella nació con miel o meningoceles Y tiene que usar eso Porque tiene poca fuerza En las piernas ¿Pero puede caminar? Pero puede caminar Camina lento Lo único que no hace es correr Pero camina Puede jugar Puede subir escaleras Así que no hace cualquier chico ¿Cuántos años tenés Agustina? Cinco ¿Vos querés ir al colegio Donde está yendo ahora el jardín? Sí Porque va mi hermana ¿Vos querés que tu hermana Tiene algún problema? No, ninguno Puede subir por el ascensor La escalera Cualquier cosa Pero lento Nada más ¿Todo lo hace Pero más lento que los demás? Sí Lo que pasa es que este colegio No deja que Agustina Ingrese como cualquier otro chico Pero y me lo dijeron Después de tres meses Yo a ella la había anotado Siempre en este colegio Te toman un psicodiagnóstico Me dicen que pasó Aprobó el psicodiagnóstico O sea, Agustina está apta para ingresar al colegio Después, ¿cómo continúa? Y pago Como ya aprobó Pago Hace la matrícula Sí Y la inscriben Entonces me quedo tranquila Se encarga de los 35 alumnos La mamá de Agustina Registró en una cámara oculta Las razones que le da la directora del colegio No es mala voluntad Esto requiere todo un desplazamiento del docente Fuera de su grupo Un directivo que esté a cargo Y esto nos trae complicaciones Sobre todo en la diferencia que hacemos en ese momento Que uno tiene que subir en una situación totalmente diferente Cuando el acceso a la escuela No es el ascensor Es la puerta de la comunidad religiosa O sea, los chicos acá suben y bajan escaleras No es mala voluntad Llevándole al ascensor Acentuamos la diferencia que uno hace con los chicos Y no se quiere acentuar ninguna diferencia Se quiere tratar a todos los alumnos Con la misma justicia Todos suben por escalera Todos bajan por escalera Porque no es agradable para un chico Tener que ser distinto No queremos acentuar esto O sea, con esto te estaban queriendo decir Que tu hija no podía ingresar al colegio Me dijeron todo eso después de tres meses Cuando ya no consigo vacante Y le digo, pero ¿y por qué me decís ahora? Y no me dicen por qué No te dicen por qué No me dicen por qué Lo que me dicen los pediatras Es que ella puede hacer cualquier cosa menos correcta Yo lo que tengo que también transmitirle a usted Que yo no voy a tener una maestra Que la lleve de la manita Por lo tanto, la comunidad religiosa está pidiendo Que cuando uno admita a un chico Lo admita 100% en condiciones Que pueda funcionar con el resto de la vida ¿En qué medida se te complica a vos Enviar a Agustina a un colegio Y a tu hijo a otro colegio? Y eso es un drama Porque Nicolás en San Martín Y Agustina yo conseguí en Ballester ¿Y en ese otro colegio qué te dijeron? ¿La aceptaron Agustina? En ese colegio la aceptaron Y tiene escaleras, tiene ascensor O sea, tiene exactamente lo mismo Que tiene el colegio San José Lo mismo, nunca pensé que en un colegio religioso Teniendo un ascensor no me van a permitir usarlo Yo tengo que responder A lo que realmente la comunidad me está pidiendo ¿Sí? ¿En la comunidad quién se vive? Las comunidades son los sacerdotes Dentro de la escuela Son los dueños de casa Los que toman, no toman al alumnado Yo la claridad que te doy es Mirá, acá Agustina tiene que subir Y bajar el calor como todos Pero yo te había dicho que ella sube Lentamente Bueno, pero vos me habías dicho que no Que no la vas a esperar Porque Lentamente me está diciendo ¿Sí? Pero yo la tengo que incluir a un grupo de 37 Acá hay todo un compromiso Vos vas a tener que compromete a la maestra Que sube y baja lentamente Con la chiquita Plantealo a la comunidad si querés Entonces esto, la decisión tomó el padre Félix Y el padre Javier Exacto Exacto Yo no soy más que vocera De lo que te estoy diciendo O sea que Literalmente Agustina Ha sido discriminada Y hablé con la directora Hablé con el cura Y la primera vez me trató re mal Yo fui para que me dé él una solución ¿Qué te dijo el cura? Me dice Ah, ya estoy enterado Pero la decisión ya está tomada Eso te dijo el cura Si la decisión fue tomada Por la comunidad religiosa Seguramente el padre Javier Sabrá por qué a Agustina Le negaron la matrícula Ella no quiere ir a otro colegio Ella quiere ir a este Y ella me dice ¿Por qué no puedo ir? Y yo le digo Porque no te dejan por el ascensor Y yo le digo ¿Pero cómo no la van a dejar? ¿No te dieron para razones? No, no Me dicen eso del ascensor Que no puedes subir por ascensor Nada más Y nada más Porque el psicodiagnóstico dio bien Y a mí me llama la atención Que después de tres meses Me dicen esto Lo que se te dijo en dirección Es En definitiva Ellos me dicen Que la decisión La tienen ustedes Sería el padre Félix y usted Lo que sí Para ahora mantengo Bueno, creo que la decisión Está tomada Pero la decisión La toman quienes? Ustedes Es un conjunto de cosas Hija mía ¿Pero usted también coincide Que el ascensor No puede usar un chico? No me arras Esa pregunta Pero el ascensor Se ubicó No para el colega No para los alumnos Ni siquiera para los docentes Se ubicó Para la comunidad religiosa ¿Será el padre Félix Quien puede explicar Lo inexplicable? Yo venía por Agustina Que ella está triste Porque no puede venir acá ¿Cuál es el motivo Realmente? Quiero saber Por el ascensor Por eso no Manejo yo eso ¿Pero y quién lo maneja? La directora y el padre Javier Esa representante legal Y a mí el padre Javier Y la directora Me dice que usted Yo decido Junto con ellos Las cosas que hay que decir Para la escuela ¿Por qué le dijeron eso? Que hable con usted ¿Que hable conmigo? Sí No me diga Pero entonces Al final yo no sé qué Por el ascensor Únicamente que no le permiten venir Yo no estoy hablando De tantos detalles Yo no entro a revisar Las cosas que han resuelto O sea, aunque yo dijera que sí Javier dice que no O sea Él me dijo Que él no toma las decisiones Pero toma las decisiones No, no, no ¿Qué quiere que no se acerque a nosotros? ¿Qué quiere? ¿Quién quiere volver para atrás Las decisiones tomadas? Pues puede Primero porque no sé Y aunque supiera ¿Por qué decirlo? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué sé yo? Pero me tendría que decir Porque yo era mamá No sé No sé Entonces esto La decisión tomó El padre Félix Y el padre Javier Exacto Exacto Ahora estoy al tanto Yo no soy más que vocera De lo que te estoy diciendo Pero eso no Mejor yo eso Pero ¿y quién lo maneja? La directora Y el padre Javier ¿Y qué hizo la directora? Me dice Bueno, vamos a secretaría Que te devuelvo el dinero Después que la habían aceptado Terminamos en esto Devolución de la inscripción De Agustina En este colegio ¿Por qué crees realmente Que no la aceptan Agustina? Y porque ellos la ven Diferente a los demás Ahora estamos con María José Lubertino Que es la presidenta Del INADI Y en estos momentos Se está viendo El informe Para ver cuál es su opinión ¿Qué puede decir Del INADI en este caso? ¿Es un caso claro De discriminación o no? Es un caso clarísimo De discriminación Porque obviamente La escuela tendría La obligación De que ella pudiera Estar allí Ya sea que la escuela Tuviera que hacer Alguna adaptación Realmente es preocupante No solo la situación En sí misma De discriminación Sino que estas personas A cargo De la dirección De la escuela Estén al frente De una institución Que educa Máxime En un ámbito educativo Donde son los lugares Primarios De derechos humanos De las personas ¿Qué es lo que puede hacer Ahora la mamá? La mamá Puede iniciar una acción Por daños y perjuicios Pero también puede Hacer una denuncia En el INADI Con estas mismas pruebas Con lo que están aportando aquí Hay más que suficiente Nosotros lo que vamos a hacer Es ir hasta este lugar Para ver Qué podemos hacer De nuestro lado ¿Está bien? Bien, vamos entonces A buscar a Sandra Krieger Que es la directora Del Colegio San José Ah, cerraste todo Bien Desaparecieron absolutamente todos Nos cerraron la puerta Así que Vamos a misa A ver si encontramos Algunos de los padres Para ver qué es lo que nos dicen Vení Somos de caiga quien caiga ¿Podemos hablar afuera? Un minutito ¿De quién? Somos de caiga quien caiga ¿Qué es eso? Es un programa de televisión ¿Podemos hablar afuera? Un segundito ¿Te parece? No me interesa Venimos por el tema de Agustina Es una chica que camina Con dificultad Y usted no la ingresaron No la dejaron ingresar Al colegio Queríamos saber Cuáles son los justificativos No, no me interesa hablar Pero debería interesarle hablar Porque es un caso Bastante grave Es un caso de discriminación ¿Entiende? No me interesa hablar Ustedes no dejaron ingresar Agustina Nosotros queremos saber Cuáles son los justificativos No me interesa hablar Le dije a usted Sí, pero usted es una figura religiosa Y justamente Debería dar las explicaciones Ese tema no me interesa Agustina ha sido discriminada Padre Javier Entonces nosotros queremos saber A ver por qué ha sido discriminada Ustedes son del colegio San José ¿Qué opinarían ustedes Si por ejemplo tuvieran un compañero Que camina con dificultades Y en el colegio le dicen Que no puede ingresar? Está malo ¿Por qué? Porque tiene las mismas capacidades Que nosotros ¿Qué pasaría si uno de tus hijos No caminara con la facilidad Que camina cualquiera De sus compañeros Y no te lo aceptaran en el colegio? A mí me gustaría que me hagan esto Lucharía para que mi nena entre Me parece mal Que están mal Yo creo que el colegio Está bien equivocado No sé por qué tienen esas conductas Este colegio es muy particular Tenemos un infiltrado Y alguien infiltrado Esto está como rata ¿Usted está de acuerdo En el caso de discriminación Que está sucediendo en este colegio? No hay ninguna discriminación El colegio No está en condiciones Como para recibir una persona Que uno pueda subir por escalera No están las condiciones Nada para ciertas personas Está en condiciones De aceptar una chica Porque puede subir por el ascensor Puede subir por la escalera Igual que los demás chicos El ascensor no está en condiciones La escalera sí está en condiciones Y bueno ¿Cómo me explica que esta chica Puede subir un tobogán sola Y no puede subir una escalera En un colegio? Ah, no lo sé No lo saben las gente del colegio Y bueno ¿Cuál es el problema? El problema es que no lo aceptan Porque la chica sube despacio Una escalera No sé si es verdad Sí es verdad ¿Puedo hablaste con la autoridad del colegio? No, no quieren dar la cara Igual Por algo será Sí, por algo será Que no quieren dar la cara Justamente Ustedes son como ratas Yo los vi entrar como ratas Esta mañana Yo estaba en la puerta del colegio ¿Cómo entrar como ratas? Los vi entrar como ratas corriendo Las ratas se escapan No entran No, no, no Cuando necesitan entrar, entran Conoce En voz bien alta ¿Cuál es el colegio? Y que nadie tiene nada comprado En la vida Ni la vista Ni un brazo Ni una piel Dígaselo al señor Nada Dígaselo al señor Publicalo y difundilo Sí, sí Eso es lo que estamos haciendo Es una escuela religiosa Dígaselo al señor Que no es solo Santiguar Escuchó, ¿no? Que no volvemos a la Inquisición Muchas gracias, señora Ya vamos, entramos, ¿no? ¿Me dice el paso? No podés ingresar ¿Usted es la directora? Sí ¿Qué tal? Mucho gusto ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué están discriminando a Agustina? ¿Me podés dar un minuto? Sí, le doy un minuto Bueno, retirate Porque esto es una institución Bueno, sabe usted En un espacio privado Podemos charlar tranquilamente A la familia le dimos la licencia ¿Esto es un espacio privado, entonces? No, esto es un espacio de la escuela No hagas el jueguito de palabras conmigo, por favor Un jueguito de palabras Hice usted a la mamá de Agustina Que no la dejó entrar ¿Sabe, no? ¿A usted le parece que Agustina No puede ingresar en este colegio? Seguís invadiendo ¿A usted le parece que Agustina No tiene capacidades como para estudiar Igual que los demás chicos? Eso ya se lo expliqué a la mamá Soy vocero de una comunidad Es lo único que te puedo decir Chicos, vamos a ver si la directora Tiene razón o no ¿Ustedes están de acuerdo con que Agustina No entra a este colegio, sí o no? No ¿Por qué no se lo gritamos a la directora? Agustina, ¿tiene derecho a ingresar a este colegio? ¡Sí! Esperemos que lo haya escuchado Muchas gracias Bueno, la madre ya ha conseguido Para los dos hijos Estuvo cambiada Indudablemente va a cambiar El hijo también del colegio Consiguió ya Gracias a la inspectora Que le corresponde por su zona Consiguieron vacante En otro colegio Igual es llamativo Que en un colegio religioso No den más explicaciones Que las que dieron, ¿no? No parece ser un ejemplo De piedad cristiana, ¿no? Por lo menos lo que vimos en la nota Sí Igual, a mí me parecería También justo He ido a colegios también católicos Y no todos se comportan De la misma manera Ni creo que tenga que ver En sí la religión en esto Sino cómo se comporta la gente En este caso No, digamos que el tema De la religión es un agravante Totalmente de acuerdo Pero bueno Pero precisamente Si de religión se trata De creencias y todo Sería bueno que Los muchachos no tomen Represalias por ahí Con chicos que no opinan Igual que ellos Porque para eso está Dios No te déjenlo tranquilo Pobre pibe Este es el Top 5 De la Televisión Argentina Le internaron a Silvia Zuller No saben bien por qué tema Un intento de suicidio parece, Mario Ah, ¿un intento de suicidio? Se quiso cortar las venas Aparentemente Eso es lo que yo pude ver Por televisión, ¿eh? Sí, lo que no se pudo ver bien Es al hermano Por supuesto que tiene que estar Acompañada por algún familiar Alguna persona que la cuide Y mucho Pero además, bueno Si las personas que la cuiden Ahí está saliendo Guido Zuller A ver A ver Se está acercando A ver Guido Si podemos hablar con él Está hablando con los amigos Primero Sí Perdón Un poco de decor Sí, perdón Claro No se le habla así A Viviana Canosa Por favor Claro Dios mío No es forma de tratar A Silvia Zuller ¿Cómo está Guido? ¿Cómo está Guido? Era Guido, ¿no? Era Guido El lifting le salió mal Se le quedaba derritiendo Se hizo la permanente Y se puso un collar de perlas Sí Qué tremendo Correcto Que ve que somos la televisión Señora ¿No entiende la chapa? La autoridad ¿Qué da eso? La señora venía de ver a un familiar La odio, la odio Me cae de mal esa vieja ¿No? Qué cosa Las prioridades Los valores Señora Córrase Por favor Cambiando totalmente de tema Puesto número 4 ¿Te gustan las cosas Del hogar, las tareas No sé hacer nada No sé hacer nada No, mi vida Tomó otros caminos Claro No, no, no No te gustó Nunca te gustó Y además Daniel Siempre te hacía todo ¿Sabes qué pienso? No se van a reír Cuando sea grande Voy a aprender a cocinar Mi amor Grande, Mirta Muy bien Es hacer una diva No saber hacer un té No saber hacer un té Es ser Una maravilla Fue mi meta en la vida Ella se cocinará un montón de cosas Lo que pasa es que Mirta Está acostumbrada Que te maten en el saquito El saquito y el agua Deciden No te dan la puta idea Cómo se junta esto Hágalo Por un favor Lo que pasa es que Mirta Espera Cuando tiene el saquito Y tiene el agua caliente Que haya un locutor Que diga Está por tomar el té Cuando el señor Mirta alegra Qué grande No, no ¿Qué pasó? No quiero No, no Hace el chiste No quiero hablar Cuando era grande Ni los bifes de dinosaurio No, por favor No, no Claro, no aprendió a cocinar Qué loco Cuando sea grande Hay tiempo para eso En algún momento Mirta Tuvo que haber estado sola Con hambre Pero de muy chiquita Se la bancó Se la bancó Porque es una diva Aparte las galletitas Vienen en paquete No hay que cocinar Bueno, no por eso Tenés cuenta Que cuando ya empezó No existía el microondas Eso es cierto Eso es verdad Bueno, cuando yo empecé Tampoco existía Yo no así No, no, tampoco existía Pero no sé hacer Me encantó No sé hacer ni un té Genial Puesto nuevo ¿Otra vez? Ah, no Es el mismo que antes No, no Ah, Peren No, claro Ah, no Eso es Terry Los momentos Desgarrados Es una ayuda a memoria Pero, sí Lo que puede hacer A veces El amor Cómo Querer rescatar Al ser querido Termina causándole un daño Y cómo esa persona Aún pidiendo disculpas La puede arruinar Un poco más Bajá, por ahí Tuvo que ver lo tuyo En esto Ricardo, digo Pensalo Reflexioná sobre esto ¿Vos pensás que la perjudique? ¿Te puedo decir la verdad? Sí, honesto Te pido por favor Que vos estés Son gente que entienden El espectáculo Daniel, vos también Luis Ricardo Yo no quiero joderle a Adriana Para nada ¿Te puedo decir algo, Ricardo? Me lo juro por los dioses Lo único que tengo Ella y mi hijo nada más Ricardo, yo creo que últimamente Sí, la perjudicaste ¿Pero por qué? ¿Qué le hice? Porque te quisiste ser Más figura que... No Pero si yo soy un tipo Que hago jodas en televisión Canto Hay veces que cansan Esas jodas, Ricardo ¿Pero por qué cansan? Si permanentemente Me sacan en la televisión Pero no tenemos ganas De por ahí Hoy Hay veces No tenemos ganas De verte hacer a Sandro Leonardo Fabio También Bueno No tenemos ganas De escuchar a Adriana Aguirre Pues yo por ejemplo Tengo que pensar Que yo voy a cantar ahora No, no lo digo ahora Obviamente Lo único que falta Que cantes hoy En este ambiente Epa ¿Cómo quedaste? Bueno Ese congelado Te condena A veces Eso pasa Y bueno Le pregunto en serio ¿Lo hace a propósito? ¿O está El señor García? Ricardo García Porque es que los dos Estén llorando Tan mal yo lo vi esto en vivo Y pensé en un momento Estarás llorando en serio A mí me parece que en algún momento Ricardo García fue fundamental Para el resurgimiento de Adriana Aguirre Y por otro lado La carrera de Adriana Aguirre Está perdida Así que seguía siendo boludeza Sí, pero igual De todas formas Leonardo Fabio Sandro está bien Pero ya Hacete un Adriana Árgelo Hacete Que actualice Joaquín El cantante de Torf Hacete No sé Un corbata de carajo Un corbata de carajo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tranquilamente Puesto número dos Una mujer se enoja con alguien Claro Y se hace la cocorita Porque no sabe Con quién se está peleando Hola Hola, buenas noches Sí, ¿quién habla? ¿Cómo? ¿Quién habla? ¿Por qué no me contestás Buenas noches Que es de buena educación? Te estoy tratando bien Buenas noches Buenas noches ¿Y qué sabe usted Si para mí son buenas noches? Es que podrían haber sido Si no tuvieras Ese temperamento Jodido que tenés No, no Cada uno Tiene lo suyo Buenísimo La señora Hola Gerardo Ya estás viejo Para estar siempre enojado Alégrate un poco Es cierto que cualquier buena noche Se acaba cuando con el zapping Pasás por ahí No Disculpame, pero no estoy de acuerdo ¿Por qué? La estaba llamando la televisión Señora La televisión ¿Sabés quién era? Y usted dice ¿Y qué llave si tengo buena noche? Usted también es una vieja Y que Corta el teléfono Córrase ¡La tele! Es la misma vieja Que cagó la televisión Durante toda la semana La misma que tapó Guido Zuller Estamos en el puesto número uno Y ahí nos vamos a encontrar Con un ex compañero De la casa El señor Cablín Que se hizo un arreglo de pelos Y un bien varios Antes te arreglás el pelo Y todo el mundo se quedaba callado Nadie decía nada Decían Eh, tenés un quincho Todos nadie decían Ah, no, ja, ja Se reían Ahora no Ahora salen en foto Dicen Sí, yo antes estaba pelado No estoy más pelado Pero contento Porque me pagás esto ¿Pero será tan caro Ponerse un quincho Sin decir nada? Dame dos años Cuatro años No, todavía tengo un pelo Sí, yo por la duda Aviso ahora En algún momento me lo voy a hacer No sé En cualquier momento Aparece mal al señor Canoso De la hija Diciendo Ay, sí Me tratan re bien Y encima es un relax Mirá, boludo Parezco un coli Mirá ¿Sabés de dónde me sacaron Los que me inventaron acá? Vamos entonces rápidamente A lo nuestro Que es el puesto número Donde está Cabrín Que era lo que le estábamos diciendo Donde se encuentra Con la alguna vez Persona, no sé Con criterio Que era Nina Peloso Dirigente social En una época Y después cañista profesional Y que en el medio Lo agarró el destrozato Y la echó Y posterior candidata A la vicepresidencia Sí, es un delirio Y miren lo que le pide Cabrín Que es lo que todos queremos En el fondo Fue un placer Nina Muchas gracias Un beso grande a tu marido A todos los piqueteros Que se solucionen Y que desaparezcan Los piqueteros Para que estén trabajando En vez de la calle ¿No? ¿Puedo hacer un pedido? Sí, cómo no Esto también Respetuosamente Con esto no va a la pausa Te lanza un bollo Cuando hagan un piquete Van a organizarse bien Para no cortar la calle Muy bueno Claro, porque es molesto Sí Sería como organizar Una huelga Laburando todos La japonesa, ¿no? Sí, el paro de colectivos Es con todos los colectivos Andando, ¿eh? Tienen que hacer Los piquetes bajo nivel En realidad Y que los pasé por arriba O no O molestar a los verdaderos A la gente adinerada Por ahí Y cortar rutas aéreas Claro ¿Por qué no? Igual, bueno Para cortar los aviones acá Levantar a los aeroparques Y ya Nadie vuela Vamos rápidamente Algo que No sabemos por qué Causó tanto impacto Que es la inauguración Del hotel gay, ¿no? Dicen que Buenos Aires Es una ciudad Gay friendly De las más O por lo menos Algunos barrios De las más friendly Del mundo Y yo en algún momento De friendly Paso romántico Claro Porque parece que Acá los gays vienen Y nadie le dice nada No transporte al mundo Y le gritan ¡Eh, maricón! Y acá no En el lugar del tango Andando de Argentina Le dicen Acá en el lugar del tango Del machote Del fútbol Exactamente Acá va a comer El chiste entre todos los amigos Que va a comer un asadio Y le dicen ¡Para mí un chorizo! Y empiezan ¿Cómo te gusta? A pesar de eso Somos gay friendly No hay problema El tango igual Bueno, acá Años ya Era para bailar entre hombres No se podía bailar El tango, claro Así empezó, ¿no? Así es Y lo mandamos al conductor de Zapina A Guillermo López A que vaya a hacer esto De la innovación del hotel gay Sin caer en el chiste común De esto, para triki Y todo eso Sino intentando Descubrir por qué Por qué los gays A su manera También se separan un poco ¿No? ¿De quién? Y el mundial solo para gay Claro El hotel solo para gay No nos dejas compartir Integración, integración No Por otro lado igual ¿Para qué vas a creer Un hotel gay Si no sos gay? ¿No? Para ver qué onda Claro, claro Obvio, obvio Por supuesto Para ver qué onda Obvio Amigo no gay No, no Por favor Hola amigo no gay No sé Igual complicados Los heterosexuales Que se llaman igual que el hotel La tienen difícil Adelante con eso Llegamos a la inauguración Del primer hotel gay en América El segundo en el mundo Así que vamos a hablar Con los dueños Con sus protagonistas Y con algunos famosos Que van a opinar Cosas bastante curiosas Que vas a ver en esta nota De caiga quien caiga Tiene recorrido Y me voy a la inauguración De un hotel afrancesado Entonces digo Luis Ventura En el hipotético caso Porque a vos te veo rústico Jugar de fútbol Pero hubieses nacido Con otros gustos ¿A qué famoso Te llevarías Al hotel afrancesado? Para mí está entre Mario Y Rial Y para pedir Hay que pedir grande ¿Algo más para su mano? No, no, no ¿Vos querés venir? Te agradezco Luis, pero tengo que laburar ¿El hotel ¿Es exclusivamente Un hotel gay O también puede venir La pareja heterosexual? Puede venir La pareja heterosexual Estupendamente Quiero que me marques Diferencias entre Una habitación heterosexual Y una habitación gay El caño de la cortina de baño ¿En la habitación gay ¿Se puede sacar? No, es fija Para agarrarte mejor ¿La jabonera ¿En la habitación gay Existe? La jabonera existe Y normalmente está en el suelo Si vos sos tanguero Si vos sos duro Nos llega a ver Un tanguero Se pudre ¿Cómo estás? Jazmín En el caso hipotético Que hubiese nacido Con un gusto gay Sí ¿Qué chica de la mente Se trae a pasar una noche acá? César Y un montón Top 5 Mi amiga Paola Crum Bien Linda lección Estamos de acuerdo Es más Si me dejás venir a ver Yo me callo Me quedo calladito Puesto número 4 Julieta Cardinali Bien 3 Mi amiga Leonola Barcarce Bien Vamos con el puesto número 2 ¿Puede ser de afuera? Sí Hermos Por ejemplo Me gusta reventadita Y vamos con la número 1 El otro día la vi a Juliette Luiz Arriba del escenario Que es actriz Y además es cantante Y morí Me pareció hermosa Querés ir con una nacional Porque hay un par Que te van a aceptar la invitación No boludo Hacemos un podio Tercer puesto Larrito ¿Por qué? Es porque es chiquita Temperamental Y entre vos y yo ¿No escucháis esto Juan Carlos? Lindo culito También Todos Oh no Oh no ¡Gracias!